Bruno, un adolescente pirómano que pasa por un luto, escapa de casa el día que su madre formaliza una nueva relación. Ignorando a su mejor amigo, intenta reafirmar su masculinidad con una chica pirómana que vive en otra ciudad y que debe regresar a casa, no sin antes dejar rastro de todos sus incendios. Con duración de una hora, 36 minutos, con un género de drama y una clasificación B, todos los incendios. No sabes cuántas veces he tenido ganas de prenderle fau a todo. Una renombrada pareja de chamanes es contratada por una adinerada familia para investigar la causa de una inquietante enfermedad sobrenatural que afecta solo a los primogénitos. Con la ayuda de un experto desenterrador, encuentran el origen de la maldición hasta una tumba familiar ubicada en terreno sagrado. Al sentir un aura siniestra que rodea el lugar, el equipo opta por exhumar y reubicar los restos ancestrales, pero cuando algo mucho más oscuro emerge, se dan cuenta que se metieron con la tumba equivocada. Con duración de 2 horas, 14 minutos, con un género de terror y suspenso, y una clasificación B, exuma, la tumba del diablo. Sigue el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste. Visto desde el punto de vista desde los integrantes, el club pasa. En el transcurso de una década de ser un lugar de reunión para forasteros locales, a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original. Con duración de 1 hora, 56 minutos, con un género de drama y una clasificación TBC, el club de los vándalos. En un mundo azotado por una ola de mutaciones que poco a poco están transformando a algunos humanos en animales, Frank Coise hace todo lo posible para salvar a su esposa, afectada por esta misteriosa enfermedad. Mientras algunos de las criaturas desaparecen en un bosque cercano, él se embarca con Emily, su hijo de 16 años, en una búsqueda que cambiará sus vidas para siempre. Con duración de 2 horas, 8 minutos, con un género de aventura y una clasificación B. Criaturas asombrosas. Edward y su novia Riley se embarcan en un viaje al norte de Portugal para encontrarse con la familia perdida de Edward. Al llegar a la magnífica villa, Edward está encantado de conocer a su madre y a su hermano gemelo. Ansioso por conectarse con sus orígenes, pero pronto descubrirá el terrible secreto que lo une a ellos. Con duración de 1 hora 31 minutos, con un género de terror y suspenso y una clasificación TBC, herencia siniestra. Gary Johnson es el agente encubierto más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes es el sicario ideal, cero errores, siempre un profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador. Para esta misión, Gary se convertirá en uno de sus falsos personajes y tendrá que decidir entre seguir con la misión o enamorarse sabiendo el peligro que los dos correrían. con duración de 1 hora 55 minutos, con un género de acción y comedia y una clasificación TBC, cómplices del engaño. ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Hip-man. ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Hip-man. Vamos a ver. ¿Qué es tu? Hold on, por favor no te déjame me darme a mi, Ms. Sunburst. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!